Integrantes del Programa Educativo de Adultos Mayores, PEAM, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, dieron apertura al período académico 2023 a través de un acto en el que se dieron a conocer las propuestas y actividades organizadas para el presente año. En este sentido, la directora del PEAM, doctora Norma Tamer, dio la bienvenida a las y los presentes y agradeció el interés por formar parte de los diversos espacios ofrecidos por el programa. Consejales de la Ciudad de Frías visitaron nuestra Casa de Estudios e hicieron entrega de una Declaración de Interés Municipal y Educativo por los 50 años de la UNCE. Integrantes del mencionado Cuerpo Legislativo Municipal resaltaron las funciones y misión de nuestra universidad como una institución comprometida con el vasto territorio provincial. Como parte de esta reunión, el rector ingeniero Héctor Paz recibió una placa recordatoria por el 50 aniversario en representación de toda la comunidad universitaria. Asimismo, agradecieron y destacaron el trabajo articulado con las ciudades frías para continuar con acciones en beneficio de la comunidad. Se inauguró la nueva agencia oficial AG NOA en Santiago del Estero Capital. Durante esta ceremonia de inauguración, el presidente de Nissan Argentina, Ricardo Flamini, hizo entrega de una camioneta Pickup Frontier a la UNCE en el marco del compromiso asumido por la empresa con el desarrollo del conocimiento en beneficio de la sociedad. Este nuevo vehículo tendrá como destino el Instituto de Tecnologías Aplicadas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología para ser utilizado en actividades de las carreras de ingeniería electrónica y electromecánica. La Cámara Nacional Electoral determinó que el primer debate presidencial estará a cargo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y tendrá lugar en el Centro de Convenciones Forum el primero de octubre del corriente año. La Universidad Nacional ha participado el día martes 9 de mayo en la reunión del Consejo Asesor para el debate presidencial 2023 y ha sido notificado que, de acuerdo a las atribuciones que tiene la Cámara Nacional Electoral, de elegir a las sedes donde se va a realizar el debate presidencial tal cual lo establece la ley, uno en la ciudad capital de una provincia del interior y el otro en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En este sentido, la Cámara Nacional Electoral ha seleccionado y elegido a la Universidad Nacional de Santiago del Estero para que sea sede de la primera instancia del debate presidencial aquí en nuestra provincia. También hemos adelantado, de acuerdo a estudios previos que se han realizado en relevamientos por los equipos técnicos, que la misma se va a realizar en el Fórum Centro de Convenciones de Santiago del Estero y esto tendrá lugar el 1 de octubre de este año. Para la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en sus 50 años de vida, es muy importante con todo lo que esto significa a nivel institucional, a nivel nacional, visibilizando a nuestra universidad en todos los medios del país y también del exterior. Del 8 al 12 de mayo, las y los estudiantes de la carrera Tecnicatura Universitaria en Apicultura de la Facultad de Agronomía y Agroindustria realizaron una exposición de productos de la colmena y difusión de los beneficios del consumo de la miel. Dicha iniciativa convocó a miembros de la comunidad universitaria y del medio local a participar de actividades en las que se contó con exposiciones, disertaciones y muestras, con el fin de dar a conocer las bondades de la producción de miel y subproductos. De igual modo, participaron de esta actividad integrantes del Centro de Investigaciones Apícolas, Cedia, de la mencionada unidad académica. Como parte de los actos centrales por el 50 aniversario de la UNCE, se llevó adelante la velada de gala en un paraninfo colmado de público. En esta emotiva noche se contó con la presentación artística de grupos de danza folclóricas, integrados por bailarinas y bailarines de la comunidad universitaria y del medio local. Así también tuvo lugar un nutrido show musical a cargo de Julián Migueles junto a otros intérpretes, seguido de la destacada participación del grupo vocal Gómez Carrillo. A modo de cierre y para coronar esta noche de vigilia, la orquesta estable dirigida por el maestro Pedro Barbieri ofreció un concierto de piezas clásicas en el que las y los integrantes de nuestra orquesta sinfónica recibieron aplausos y ovaciones en cada actuación. Finalmente, autoridades universitarias subieron al escenario para celebrar junto a la comunidad los 50 años de vida de nuestra universidad. La transmisión en directo de esta velada, como así también el acto académico de entrega de reconocimientos, se encuentran disponibles en el canal de YouTube de UNCE TV. ¡Gracias!